y coque buenas noches que estás haciendo ejercicio ahí venga dale que te pego con muchas ganas a qué huele a queso no no tengo que eso pues no sé qué huele pero me gusta voy a mirar a ver bueno me voy a la rueda otra vez de rueda que te rueda rueda que te rueda dale a la rueda venga 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 oh qué pasó venga venga que voy me están espiando no me espíes no me gusta que me espíes eh tú sí el que está mirando bueno venga 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 la rueda hola Cuki, que pacha, que pacha cosota, cosota, tienes mucha energía hoy, eh, uuuh, cuanta vejía, te gusta la rueda, eh, rueda que te rueda, rueda que rueda, rueda que rueda, mira, aquí tiene, donde se esconde, un bebedero, otro sitio para ponerse, y Cuki ahí, haciendo ejercicio, venga, que tienes que quemar toda esa energía, Cuki, venga, venga, Cuki, Cuki, super Cuki, super carrera, venga, venga, que tengo que hacer una carrera, tengo que ganar, tengo que ganar, voy a ganar, ay, ay, venga, pero no me espiéis, eh, que tengo que ganar, hacer la carrera, tranquilamente, uy, que huele, no, no, que no es nada, venga, sigo, ola, 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 sigo, 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 venga, que voy a ganar la carrera, y me voy a dar una pipa, muy grande, ay, ay, que huele, nada, nada, venga, venga, sigo, 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 me voy corriendo, bueno, adiós, chicos, Cuki, bueno, di adiós a tus amigos, adiós, amigos youtubers, adiós, 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 adiós,